Antonio Ruiz destaca el papel de la Universidad de Córdoba como pilar fundamental del desarrollo económico y social de la provincia. El presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz, ha recibido en el marco de los actos conmemorativos del 50 aniversario de la Universidad de Córdoba, celebrados en el campus de Rabanales, una de las medallas de oro que ha entregado la Universidad a distintas instituciones públicas por su permanente colaboración. Ruiz ha destacado durante su intervención que es un privilegio contar con una institución como la Universidad de Córdoba en nuestra provincia, con el talento y el conocimiento que alberga y con su labor investigadora, científica y docente. El peso de una institución tiene que ver con la excelencia que realiza en la labor dentro del sector al que se dedica, y en ese sentido la Universidad de Córdoba es orgullo para todos los cordobeses y cordobesas, así lo reflejan los rankings, las estadísticas, pero realmente si esa labor no trasciende a la sociedad y no se implica verdaderamente en la realidad de la sociedad, en este caso cordobesa, pues se quedaría sin esa parte. El máximo representante de la institución provincial ha abundado en que la colaboración con la Universidad es imprescindible. La Cátedra Repobla, atendiendo a esa necesidad de luchar contra el despoblamiento en nuestro municipio, sobre todo en los más pequeños y los alcaldes y alcaldesas que están aquí lo saben, y también la Cátedra del Frío, que aquí en Córdoba no tiene nada que ver con el clima, sino con ese sector tan importante para nuestra economía y en el sur de la provincia como es el frío industrial. Por último, el presidente de la Diputación ha reiterado su agradecimiento a la Universidad por su aportación a la sociedad en sus 50 años de historia. Y lo cierto es que la Universidad de Córdoba continuamente excede de manera consciente esos límites en la docencia para estar presente en todas las cuestiones que son estructurales para la provincia de Córdoba. Y esa labor es absolutamente esencial para el desarrollo social, económico, cultural de nuestra tierra. Y como presidente de la Diputación de Córdoba, de la provincia, tengo que agradecer ese continuo interés y esa presencia. En el transcurso del acto se han entregado distinciones a representantes de empresas, entidades e instituciones. Así, dentro del tejido social, se ha reconocido al Consejo Social, a Real Academia de Córdoba, a la Federación de Asociaciones Vecinales de Córdoba, al Zahara, a los medios de comunicación y a varias fundaciones financieras. En el ámbito empresarial, la Universidad de Córdoba ha entregado reconocimientos a AGE, a la Unión Profesional de Córdoba, a la Cámara de Comercio y a CECO. De igual modo, la Universidad ha reconocido el papel de la Fundación Universitaria para el Desarrollo de la Provincia de Córdoba y de los Ayuntamientos de la Provincia, en cuyo nombre ha hablado el alcalde de Montilla y delegado de Presidencia de Diputación, Rafael Llamas. Que definir y desarrollar ese gran proyecto estratégico que haga de Córdoba y su provincia una tierra de prosperidad y oportunidades, donde atajemos definitivamente nuestras carencias en servicios e infraestructuras, que fijen la población a nuestro territorio, haciendo posible desarrollar un proyecto de vida que sea atractivo principalmente a nuestros jóvenes. También se trata, y es fundamental, de ese entorno, como se ha ido repitiendo, de ese entorno y de esa conexión con nuestro territorio, de esa búsqueda de sinergias que hemos ido realizando a lo largo de estos años entre todos. Finalmente, en el apartado institucional, la Universidad de Córdoba ha concedido la medalla de oro de la institución a la Diputación de Córdoba, al Ayuntamiento de Córdoba, a la Administración General del Estado y a la Junta de Andalucía.